El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la tensión Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado ¿De dónde vienen las que echaban porra? ¿De dónde vienen? De Monterrey, miren ¿Listas a divertirse? ¿Son familiares amigos? ¿A familiares? Que bueno, pues bienvenidos a divertirse mucho Y va de nuevo Pues ya están los cazadores del norte, ahorita sigue el civil acá Boda de Rogelio y Rocio Oiga, miren nomás Música norteña, sí señor Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos, saludos Bueno, sin avanzar, compadre Saludos a los caballos Por ahí grabando todo, compadre Por ahí, todo el evento Ahí a los compas, espuelas y caballos Saluditos, saludos Saludos, saludos Avanzamos, avanzamos Cazador del norte Por allá de las compadres De la zona, todo bonito Avanzamos, dice Anillo de boda Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor ¡Uh, una más! Las clásicas que no pueden faltar Oiga Dono para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios ¡Uh, sí señor! Yo, de papá de amor Viene siendo mi sobrino Porque mi esposa es tuve A los que te la pasen de rumbo Y que sigan adelante Y muchas felicidades a ellos Felicidades Y mire Huele por acá asado Asado, mire qué rico ¡Ay, de papá! ¡Ay, de papá! ¡Vamos a comer asado! Aquí está todo Un saludo de parte de mi hijo El Paisa de Monterrey Para su primo El Paisa Hasta Monterrey De parte de quién había? De parte del Paisa Pequina Huaste ¿De parte de quién? Se llama Melecio Ah, Melecio Ese es el Paisa Sí, el Paisa Ah, bueno Obvio, si me te la pasen de Monterrey ¿Entendido? Pues ahí está el Paisa El Paisa de hijo Saluditos, compadre Hasta Monterrey ¡Vamos! Aquí estábamos con la abuelita ¿Cómo se llama usted? Buena El Paisa de Juanita Andy, oiga, ahí se le casó a otro nieto, hombre Está bien, ya va para que van saliendo todos Mi hijo Andy, me decía que en Estados Unidos quién está En Estados Unidos quién está Mi hijo y mi nieto ¿Cómo se llama el hijo? Ah, pues se llama Israel Israel Vázquez Velázquez, perdón Y los nietos, me decía Mariano Velázquez Y Amor Velázquez Están allá En Mérilen Oiga Y bueno, pues agarramos la abuelita Mira aquí Con el comal Porque va a hacer Las tortillas Van a poner las tortillas Andy, pues Ya llegó el registro civil Ya llegó Se van a casar Se van a casar Y bueno, pues agarramos la abuelita Acá estamos en medio Y agarró señal Ándale compadre Por ahí que abrimos la abuelita Para todos ustedes Especialmente Para las esposadas En este día Especialmente Saludos a toda la gente bonita Que nos acompañe en esta tarde Saludos, saludos Sigue avanzando Con la música corteña Al destino Cazador del Norte Compadre Por ahora Vamos a seguir avanzando Con los temas Para toda la gente Que nos acompañe En esta tarde En este plazo Contivo legal Por ahí Felicidades Para José y Rogel Compadre Saludos Que nos acompañe Escuelas y caballos Y nativos Saludos 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 Cuando avanzamos Le entregamos Más temas Opa Esto dice Así Más Más Una música del rancho Oiga Los cazadores De Lázaro Cárdenas Un rico amanecer el día, ya le descantan las aves En una copa de vino, sepultaré mis cestares, voy a vivir el presente Porque mañana, ¿quién sabe? Y si era saber mi suerte, o conocer mi destino Mi porvenir oscuro, ¿quién lo sabe? es el divino Yo soy feliz con lo mío, quiero otra copa de vino La mujer siempre hace falta, como hace el día en la aurora Sin ti no puede haber vida, es la mujer en señora El hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte, o conocer mi destino Con la familia, amigos, ahorita sigue el cine Mi porvenir oscuro, ¿quién lo sabe? es el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Cazadores, cazadores del norte Ahí viene el regalo sorpresa, miren Va llegando el regalo sorpresa Y a tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu falso querer Andale por ahí, cáncer de paso, compadre, para todos ustedes, mis amigos Andale, saludos, saludos especialmente Andale a toda la familia presente en esta hermosa tarde, compadre, saluditos El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me llamo y te pido verte el sábado a las diez El color de tu suelo me robo la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la vida Y siempre emocionado No sé si te ha pasado Que si hubiera te esperado Munes a domingo sin parar Esto que siento no se puede contar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras Es el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la vida Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera... Carla, su madrina de anillos Algún mensaje que quiera darnos O nomás se los quiera entregar A lo que sea que tengan un matrimonio muy feliz Durante los problemas siempre hay una solución Y échale muchas ganas Estén muy felices Muchas gracias Ok Enseguida Por favor Por favor Rogelio Ponle el anillo Y dedícale unas palabras Como cuando me andabas con 20 años Bueno Te quiero Te quiero Muy bien Muy bien Nada más Bueno, José Rogelio, Rosa María Muchas felicidades No me queda más que desearles Con la mejor de las vidas Todo el éxito del mundo Quiéranse, respétense, valórense Pues ahora sí que Haz sentir orgullosa A la mamá de Rosa María Por el hombre que eligió para pasar el resto de su vida Te llevas una reina Una joya de su casa Pórtate bien Bueno Habían interrogado a los contrayentes En los términos que la ley ordena Y no existía el impedimento legal alguno Los declaro unidos en matrimonio Felicidades, 것으로 feo Puedes besar a la novia ¡Eso! 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 ¡Otro! 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 ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Ra! 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 ¡Eso! ¡Arriba los novios! ¿Cómo están? Pues ya se casó. Ya se casó. Sí, vamos a la bim bomba. Ahora sí, la bim bomba tiene. Vamos. ¡A la bim bomba! Son padres del fútbol, espérate, caballos. ¡Somos! José Métra y Mara, José y Rogelio, Inés, 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 Inés y Diego Padre. Desde la zona primaria, Padre, y Felicidades. ¡ Split yonzaló. ¡Anime de su barrio! ¡A la bim molt mío! ¡Anime de su barrio! ¡A la bimкая! ¡Daren que muy se muestra! ¡A la bimba! ¡ENDAN! ¡Ja! ¡V Meriz! ¡Ve a la bimiga! ¡Ve a la bimba! No pasa nada, no pasa nada Vamos por la noche ¿Vamos a ver el pecho, mamá? Sí, vamos a ver, sí No hay en la imócrita No hay en la imócrita Conoce una voz Nada más, aquí está La barbache pozo, la barbache pozo, la barbache pozo Caudal, boda de Rogelio y de Rosy ya Es Don Rogelio y Doña Rosy Ya se casan pues si ya firman un papelito Y acá estamos desde el Pozo de la Aracoa Y vamos a seguir grabando y ya rebusacando ¡Venga, venga! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ven nomás la barbacha de Pozila! ¡Qué rica se ve! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿De dónde viene usted, compadre? Matamoros. Se vino a firmar para que se amarre bien, Rugelio. ¡Venga, venga! 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 Casi no se coció compadre, casi no se coció Casi no se coció, no se coció esta bien hecha la barbacoa mira mas cuantas vacas fueron don? cuatro vacas porque hay cuatro pozos aqui hay cuatro pozos pues aqui estamos desde el pozo de la barbacoa estamos grabando con el drone si el hueso queda pelona ya es porque esta bien hecha la barbacoa quien la hizo? entre todos si tienen caballo quedo al puro tiro quedo asi de pelicula miren mas como que vayan a portarla ahi me voy a caer con la de la copa me voy a dedicarla me voy a dedicarla miren mas que bárbaro que bárbaro que bárbaro miren mas aqui estan los pozos cuatro vacas las botas aire que chulada esta es la barbacha del rancho oiga esta bien rica bien jugosa aunque es seca cada vez mas seco pero mire con el maguey le dio jugo y esta bien jugosita saludos mire aca mis compadritos cerquita del hombre ahorita se van a vender buenos tacos de barbacha con un tecate bien helado saluditos saludos saludos estamos de este lado mire con la plaza visteando y ahorita bien a gusto porque hay cuatro pozos de barbacha miren cuatro pozos cuatro vacas dicen que mataron por aqui y pues asi queda el pozo y despues de que ya lo vaciaron mire mire que barbado que chulada que chulada que chulada que chulada aca estamos del vaso de ahora asi que pozo de la barbacha ahorita nos vamos a seguir con la música y arre porque se alcanzan que chulada por eso compadre pero nomas dije porque agarrara una mire que trago todo el... pues lo estas atendiendo bien mire pues que mas mire esta la comida la bordo que chulada que chulada que chulada que chulada y que chulada no aca que chulada tan buenas no tan buenas La sabana que te abraza hasta el colchón de tu cama, también me hicieras relleno. Están comiendo bien ricos todos. Tengo sueños atribuidos, vos somos amos y vos no querés roche de amor. Los barques y nuestros cuerpos lloraron, eran mentiras, sueños de tentación. Bueno, ya todos comiendo bien ricos, miren nomás. Ya tengo sueños de viento que acaricia tu pelo, detrás en tu corazón. Ya tengo sueños de viento que acaricia tu pelo, detrás en tu corazón. Están comiendo bien ricos, ya salito, miren salsa verde. La sabana que te abraza hasta el sol. Tengo sueños de viento que acaricia tu pelo, detrás en tu corazón. Cazadores, oiga, de Blasado Cárdenas. Están comiendo bien ricos. Tengo sueños de viento que acaricia tu pelo. Tengo sueños de viento que acaricia tu pelo, detrás en tu corazón. Tengo sueños de viento que acaricia tu pelo, detrás en tu corazón. Y todos comiendo asado ya, miren Todos comiendo asado Todos comiendo asado Viene la barbacha, viene la barbacha, miren La barbacha, viene la barbacha, miren La barbacha, viene la barbacha, miren para todos ustedes, especialmente para los dobles, para José Rogelio, en este sonazo, para mí, para mí, al señor compadre, por ahí, bien, felicidades, ándale, a mí, al padre, de la familia, presente, de esta tarde, y para todas las parejitas, padre, saludos, toda la gente, por ahí, que nos acompaña, en esta hermosa tarde, saludos, a toda la familia, por ahí, los bien, los sagrados elementos, por ahí, provecho, provecho, ahí, para el compa, de las escuelas de caballos, son padres, saluditos, saludos, saludos, saluditos, saluditos, saludos, los cazadores, oiga. Y ahora, como creo, eh, y ahora, como creo, eh, y ahora, como creo, eh, y ahora, y ahora, como creo, eh, y ahora, como creo, eh, y ahora, como years old, ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Colpe, colpe! ¡Colpe, colpe! Estoy viviendo un día lativo Y esta vida No le recuerdo Vamos, nunca Cazadores, oiga, cazadores del norte, sí señor A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Se oscurece y nunca brillan para mí Una larriera y dos amigas que acompañan Cazadores, oiga, cazadores del norte, sí señor Un letrero de color en la vidriera Y una franquera que ocupa tu lugar ¿Qué duele? ¿Qué duele, cabrón? ¿Qué duele, cabrón? Ándale, compadre, marijas, se te pasa Un beso para todos ustedes, tus amigos Para que sea mejor para usted Señor González, lo más alevíe, compadre ¿Qué quiere bajar esta cosa, oiga? ¿Qué puede ser el saludo? Es que aquí está, que está aquí Saludos a quien? Gregorio Torres, saluditos Es que no, hombre, cuando bajé esta cosa La agarro así la diana, ya Cortillas para allá, cortillas para acá Vamos, vamos a ver más de cumbia Se la entregamos, dice Bueno, y la música de Cazadores Cazadores del norte El taco de barbacha Mira más, ya se me hizo agua en la boca Vamos a ver el taco de barbacha En cada fiesta grabamos un taco de barbacoa Miren nomás, qué rico, qué rico Miren, está la gente comiendo Miren nomás, hasta bebidas, oiga Zampirito, miren nomás Tenían que venir de Houston a hacer todo esto No Hacer el desorden Tienen la receta de Houston La receta, ¿verdad? No, qué rico, qué rico Miren, hay para las damas También hay bebidas Pues ya todos bien comidos Hasta nosotros ya comimos bien rico Y aquellos siguen Silvi, Silvi Que sigue llegando gente Siguen llegando invitados Apenas te iban a buscar para allá Mira Miren nomás Compadretos Bien frescas acá, era vampirito Avisados, miren nomás Avisados, mis amigos Ahora sí, que audio visitante compadre Miren nomás Bien atendidos con whisky Vampiritos Barrilitos No les gusta Bueno, amigos Hola, chicos Saluditos Saludos, saludos Saludos con la raza de Nueva Americana compadre ¡Voy nomás! Saludos con la raza de Alabama Es la raza de Houston, Texas Es la raza de Nueva York Saluditos La raza de Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu vestido pequeño Arriba de las rodillas Hasta se me quita el sueño Besando en tus maravillas Que por sí que soy mi sueño Y tú que me haces cosquilla Visteando en la orilla Todos bien comidos Y el barril aquí lleno de puro tequila Todos tomando tequila Le está revolviendo compadre Saludos, saludos, saludos A la raza por acá Saluditos, saluditos, saludos Miren acá está mi compadre Rogelio con la raza Saludándolos a todos Le están revolviendo tequila Y todo ahí ¿Qué es verdad? Bien nomás, saluditos Gustavo la gente, gustavo acá Todos pisteando por la orilla Saludos compadritos Puren entonces ya comieron, bien comiditos Y los cazadores Tocando Y la cheve Y más cheve Por acá No, que bárbaro Bien rica la barbacoa Bien rica la salsa verde Bien, compadre Un plato de comida y un doce Ay, pues para que amarre Acá estamos, miren nada más Ahorita fiesta Hoy ya siguen los dos primos En el baal, también por ahí En el baal, protocolo todo Y aquí los ahijados Al ratito salen por ahí Los dos primos Y bueno Pues acá no me compadre Jugando Free Fire Mirenlo Acá estamos, acá estamos Ya rebos alcanza Corrión con María Montpérez En las manos de un cobarde Carreras Están de las clases Están su carrera En el cielo Servieron vida y caballos Y perdieron su lidero Fueron domingo de luna El que la mecha cedió A los primeros balazos Fue el primero que corrió Y si lo perdecía Nos pegaron a la mala Hubieran hablado derecho Otros de ellos Nos cantarán Si lo perdecía Dejarla ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios que yo digo mal Yo también muero en la raya No soy que ha de correr lo bien Y si lo cayó pa'l sur Pa'l norte Caio Jesús Mariano, padre del oriente Como pincar la cruz Buena y buena Buena y buena palorita Buena pa' Roma No soy que irá Y llega el padre de los pez Que aquí terminó su vida Buena y buena palorita Buena y buena palorita Lleguemos avanzando Después tenemos Acerrada sin palito Y vamos en corredanza Por ejemplo Y vamos en corredanza Y vamos en corredanza Cuidense más y menos Compare Y dice más y menos Compare Esto dice Miren Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a todos ustedes, síngansela pasando bien en esta hermosa tarde, compadre, saludos Alejandro Cruz, compadre se la enviamos, se la enviamos con mucho gusto a Alejandro Cruz, compadre Mauricio Flores Dígame Llegaba Alejandro Cruz, fundado en su camioneta A todo viene dispuesto para llevarse su camioneta Ejido de San Ignacio, lugar que lo vio crecer Por donde quiera Zelanda, tiene una que otra mujer Le gusta agarrar parejos, solteritas y casadas Debajo de su camisa, trae una pistola escuadra Como el sombre de negocio, no ha tenido desengaño Siempre pase a lindas hembras de 15 a 16 años De gusto sirvan tequila, de gusto sirvan cerveza ¡Ese quien le dice a su hijo! ¡Ale, querida, fuerte, hay un amigo de la zona ¡Ale, querida, querida, comadre, saludos! ¡Festizo! Fíjate en lo que te digo Por donde vulga nunca ha sido el pueblo En el pueblo está en mis heridos Todo empezó en la cantina Que era un día 7 de mayo Hoy tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Que era un día 7 de mayo Que era un día 8 de mayo Por la venta de un salario Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Y a mi leh Y a mi leh Y a mi leh Y a mi leh A mi leh te vas alargando. Si acabaron las palabras yo no te agarré con el asesor. Cuando salí pa' la calle con madre ya había muerto. Tenía un malazo en la frente y hoy lloro cuando me acuerdo. Pero más amable como dicen al best donde a mí me nace puede decirte para bravo. O digas quién fue tu padre para que vivas tranquilo oír y de los cancó ellos son mis enemigos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!